Es un evento como Paraná Malbec, en el cual se va a fusionar nuestra bebida nacional con los sabores de corrientes, de sabores con payé, y la idea es posicionarnos dentro de este mercado del turismo gastronómico. Por un lado, fortalece la estrategia de corrientes como una sede de eventos y reuniones, en un tipo de actividad de mucha envergadura y que seguramente va a ser un gran atractor de visitantes regionales. Y por otro lado, también darle cada vez más cartel y más posicionamiento a los sabores correntinos, los sabores con payé, que en este caso estamos trabajando su maridaje con distintos tipos de cepas y sabores nacionales en el tema de la enología. ¿Tiene punto de contacto con lo que ha sido la primera experiencia de la feria itinerante de sabores con payé que se realizó el año pasado en Itusengua? Totalmente. Forma parte de la misma estrategia de posicionamiento. La feria de sabores con payé ya a partir del año pasado tomó carta de ciudadanía dentro de nuestras actividades. Este año la vamos a repetir nuevamente, pero buscamos también ir replicándola en distintos tipos de encuentros, en distintos tipos de eventos, para que tome también cada vez mayor figuración. ¿Invitamos a todos entonces 4 y 5 de abril? 4 y 5 de abril, Paraná Malbec en Sabot, en la ciudad de Corrientes, para disfrutar, pasar un buen momento, saborear buen vino y probar los sabores más auténticos de Corrientes.